Rosita al darse cuenta que los mejores detectives en toda la ciudad locuendo dieron como un simple incendio el caso de la ciudad Nakamura. Viven en un country, andan en BMW para arriba, los fines de semana se cogen a las mejores minas, morfan bien todos los días. El día anterior al partido durmieron tranquilamente en un hotel 5 estrellas durante 24 horas sin asana jugando al ping pong y al pool y a la play. Juegan al fútbol todos los días de su vida, los botines 6.000 dólares, 5.000 pesos, no sé cuánto salen, ponele 3.000 mangos, 4.000 mangos, están vendados por un kinesiólogo, están bien comidos, están bien entrenados, las medias que son las que no te cortan la circulación, los pantaloncitos que son los de los huevos que no te raspan los huevos, la camiseta te estira la espalda, la que no transpira que sale 800 pesos, no sé cuánto sale una camiseta para jugar al fútbol. La pelota es perfecta, perfecta, 120 euros, inflada con un barómetro a 8 bares, la cancha no tiene un solo pozo. Te aplauden cuando salís a la cancha, la concha de tu madre no sabés parar una pelota, le vas a pagar al arco y la tirás a la mierda, le vas a hacer un pase a tu compañero que está a un metro y así de así se la pasás mal. Hijo de puta, eso me puede pasar a mí con esta panza, no va vos, y vos otro boludo que vas y le pagás la entrada, como un pelotudo y te cagás de frío y decís, dale vos, dale vos, dale River, dale Rojo, eh, vos te rasas y boludo, soy re pija porque voy a la... ¡Suscríbete al canal!